Y alrededor ahora han venido de 20 chicos, estamos esperando aproximadamente 70 chicos que bueno, que los papás siempre salen en el horario entre las 4 y las 6 de la tarde por eso se hizo el horario de 15 a 18 para prever que puedan venir a buscar su regalo compartir un chocolate y a comer una media luna, alfajor, un souvenir que ha preparado el gremio para agasajar a nuestros niños, ¿no? Y los chicos están expectantes ahí de algunas cosas dulces vemos que Adriano está probando el decorado de una torta Sí, la verdad que estamos muy contentos nosotros de poder agasajarlos y bueno, estamos esperando un ratito más para que ellos puedan tomarse el chocolate y entregar los regalos a cada uno, ¿no? Que es lo más lindo para todos Pero contanos qué es lo que hay de regalos, vemos unas pelotas hermosas allí en una casa Sí, bueno, se han comprado de acuerdo a la edad, de acuerdo al listado de los chicos de 4 a 12 años de diferentes edades hemos comprado diferentes regalos Así que son pelotas de fútbol, muñecas, burbujeros, pinturitas y otros regalos más que, bueno, vamos a tener problemas con las pelotas de fútbol calculo con los que sean de River, de Boca, porque no tenemos muchas más pero lo importante es que se vayan contentos En principio, entonces, toda la familia gastronómica festejando este día tan especial Sí, la verdad que muy contentos, es el primer día niño que podemos organizar y la verdad que ir de a poco agasajando y que el trabajador gastronómico vea retribuido el esfuerzo y poder compartir con la familia gastronómica es muy importante para nosotros así que estamos muy contentos por el acompañamiento y sobre todo contentos por los chicos Gracias por ver el video